Tus amigas me dijeron que estás mal con él No sé por qué tú sigues ahí Si puedes estar con alguien mejor como yo Que no te haga sufrir Mami, te voy a llevar hasta el cielo Sacarte de este infierno Y que pase el tiempo entre los dos Mami, te voy a llevar hasta el cielo Sacarte de este infierno Y que pase el tiempo entre tú y yo Si tú me dijeras yo haría lo que fuera estar en mi cama Es lo que te llena, olvida ese bobo Yo soy ese lobo que te devora siempre Cuando estamos solos ya no hay problema Olvida el sentimiento, aún recuerdo esa noche En mi apartamento donde llevabas Puesto ese vestido cuando lo hicimos Sentimos ese brillo Pese tu piel, olor a miel Sentir tus dulces labios recorrer mi piel Hace estremecer todos mis sentidos Aún llevo en mi memoria el oír de tus gemidos El tiempo pasa y no regresa Y tú piensas en él cuando a él no le interesas Ahora soy yo el que está en tu corazón Al sentimiento, dale calma pa' olvidar este dolor Mami, te voy a llevar hasta el cielo Sacarte de este infierno Y que pase el tiempo entre los dos Mami, te voy a llevar hasta el cielo Sacarte de este infierno Y que pase el tiempo entre tú y yo Olvídate de todo baby Él no te valora Se va con sus amigas y las presume en historias Y tú pensando en él Pensando que él es fiel Y te bloquea los estados Pa' que no lo puedas ver Ponte pa' mí Arréglate bonita y vámonos ya de aquí Nadie se va a enterar que yo paso por ti Pasemos la divina y vámonos ya de aquí Y si nos ven, tú y yo no somos nada Con él estás vacía Y conmigo sientes calma Te saco del infierno para llevarte a la luna Como yo no existen dos Y como tú ya no hay ninguna Mami, te voy a llevar hasta el cielo Sacarte de este infierno Y que pase el tiempo entre los dos Mami, te voy a llevar hasta el cielo Sacarte de este infierno Y que pase el tiempo entre tú y yo This is Oswell Con Alan Marcos Conexion Music Conexion Voice